No se puede. ¿Poco afuera? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? ¿Hay algún problema de venir aquí, joven? Sí, señora. ¿Cuál problema es? Aquí no se permite entrar. Ya a mí no me grabe, señora. ¿No se transmite? A mí no me grabe, por favor. No, pero por favor. A mí no me grabe, por favor. ¿La calle es libre? No, pero hoy es una zona de trabajo. ¿Ah? Le pido de favor que se quiera hacer su proselitismo afuera del tiangue. Evitemos un conflicto, señora, por favor. Se llama en total, por favor. ¡Josefina, joséfina! ¡Joséfina, joséfina! Se están grabando. Te pasas cabrón, te pasas, la calle no es tuya, ya con lo que tienes es suficiente.